Vale, ahora vamos a pasar a una sección que se llama... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Preguntando. Eso es, eso es. ¿Vale? Yo quiero probar también. ¿Tú qué vas a probar? No tiene ni la mitad de potencia que tiene Antoli. A lo mejor sí. A lo mejor sí, eh. Cuidado. Vale, venga. ¡Eso es tremeño! Es verdad que me ha impuesto ahí, eh. Que te echa para atrás, eh. ¡Hay campo! No, no, me has desplazado. Este lo vas a hacer tú. Venga. Te estás acoporando ahora, eh. Vale, ahí lo... Vale, vale, perfecto. ¿Tadao Cuen era? No, ¿te acuerdas? Tadao Cuen mola más. Igual cambiamos la sección, eh, ahora que lo dices. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mirando esa cámara, por favor. Toda Extremadura pendiente de este hombre. Pero no tapes el... ¿No lo tapes? Sobre todo no vomites el este, ¿vale? Es importante. Ah, vale. En tres... ¿Te acuerdas, vale? Te lo repito porque veo que... Sí, me va a salir tremeño porque te acuerdas. Comunicación audiovisual. En tres, dos, uno... ¡Te acuerdas! Vale, 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 vale. ¿94? No, no. No lo ha pillado. Porque lo he roto. Lo he roto. No lo ha pillado, no lo ha pillado. Es como la máquina de los Simpsons. No vale, no vale, no lo ha pillado. Lo has entendido, sí. Lo ha pillado. Lo repito. Bueno, la siguiente lo repites tú. Nada, nada, nada. Lo siento, lo siento. Es que no ha grito... Te has jodido, ¿eh? Sí, sí. Tiene un poco de sangre aquí, la esta. Bueno, no pasa nada. Qué asco. Vale, ¿y es? No quiero gritar desde dentro, tío. Vale, amigos. ¿Te acuerdas? Una sección en la que básicamente analizamos cosas viejuners. Cosas que han pasado en el pasado. En este caso, gente que se ha dedicado a las redes sociales. Y no es que no esté entre nosotros, pero en las redes. A ver si sabéis quiénes son, ¿vale? El público aquí también puede participar, ¿vale? Vamos a ello. Empezamos de más... Sí. De más fácil a más difícil. JP, JP. ¿Quién es? Ah, pero ¿quién tiene que responder? Vosotros. JP y Rojo, sí. JP y Rojo, ¿no? Easy, ¿no? Bueno, pero sigue por ahí subiendo canciones, ¿eh? Sí, sí. No, no, en el mundo de la música se ha labrado. Venga, siguiente, vamos. Sí, haciendo yoga raro. ¡Ojo! Hostia, sí. Tous Carapoyen. Tous Carapoyen. El Jackass español que le dieron hasta un programa en cuatro. No me digas. El primer Jackass. Ojo, ¿eh? ¿De qué año, Alejo? Había otro Jackass. ¿De qué año, Alejo? Esto, más o menos. 2013-2014. 2013-2014. Todos por ahí. Venga, next. Ojo. Ah, mira, justo hablamos de este en el último. En el último hablamos del… El… El Caranchoa. El Caranchoa, que era Mister Gran Bomba. Sí. Y vendió su… Su este a otra marca. A otra marca, la decimos ya. Venga, vamos a decirla ya. La de las gafas. La de las gafas. La de las gafas. La de las gafas. La Hawkers. ¡Viva Elche! Viva Elche. Hawkers, sí. Y le compraron el canal y no sirvió para absolutamente nada. Oye, le tuvieron que juntar bien por ese canal, ¿eh? Hombre… Eso es pasta. Subieron un vídeo y a tomar por culo. Y ya está. Ah, ¿ya no volvió a subir? Nada más. Nada más. ¿Y de qué le sirvió? Bueno, a lo mejor le sirvió de algo, ¿eh? A lo mejor le sirvió. Ese vídeo que subieron yo creo que le pilló visitas. Sí, sí. Venga, next. Ah, Juan Masaurus. Juan Masaurus. Pero yo a Juan Masaurus lo conozco en persona. Está trabajando en una agencia. Está ahora llevando temas de PR y demás, ¿no? Sí, sí, sí. También le seguimos de cerca. Vale, next. Hostia, ¿cómo se llamaba este tío? Ya empezamos next level, ¿eh? Aquí ya me pierdo. Yo lo conozco. O sea, no en persona. Sé quién es, pero no me acuerdo, tío. ¿La hija de Zapatero igual? ¿Se hizo un canal en su momento o no? Puede ser, ¿eh? ¿Cómo se llamaba este, tío? Esta es la asesina de la cuchara, ¿no? No. ¿Qué dices? La asesina… ¡NK! 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 Vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo, no me acuerdo. Ja… Japlo. Es verdad, tío. Sí, es verdad, mentira. No tiene ni puta idea. Te lo juro que se fue porque la acusaron de mierdas. Vale, siguiente. Eh, Inés… No, Inés… Sí, sí, sí. Inés me llaman. Inés me llaman. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta es de YouTube. Es que yo desde tú no conozco a tanta peña, ¿eh? Venga, anda. Porque consumes más. Sí. Venga, Nex, a ver qué tenemos por aquí. ¿Quién es este? Jalimbo. O algo así, ¿no? Jolimbo. Jolimbo. Qué cabrón. Increíble, Anton. No sé lo que hacía. Solo sé su cara. Yo tampoco. Pero que parece un vídeo de los 90. Creo que hacía Call of Duty, ¿no? Call of Duty. No sé qué hacía. No lo sé, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Ah, bueno, sí. Es que tuvo movidas con AuronPlay. ¿Ah, sí? La gran mayoría de gente que sale aquí ha tenido movidas con AuronPlay. Bueno, ¿quién no ha tenido movidas con AuronPlay? Es un poquito así. El problema será… AuronPlay puede venir a este programa cuando quiera. Ahora las puedes tener con el Chocas. Ya estamos evolucionando. Diríamos que el nuevo AuronPlay es el Chocas. Es el… Increíble. Bueno, Chocas. Bueno, siguiente. Ojo. ¿Estás política o qué? Ojo. ¿A que sí? Hay que… La pinta de… Yo aquí estoy perdidísimo, eh. Ministerio de Educación. ¿Cómo se llamaba? La Boyu. Boyicao. Boyicao. Ah… La Boyicao. No la seguía yo. Ah, con los logios. Yo la seguía. O sea, me suena… Esta sección la ha hecho alejo el cámara, como habéis visto. O sea, tú dominabas todo… Te dominabas todo este panorama, ¿no? Pero ¿y qué hacía? Y aquí… Hostias, me cago en la leche. Voy a decir Supra porque tiene una gola. Este será colega del Toyscarapone o lo que sea, ¿no? No tengo ni idea. No sé, no sé. No, no. Ed Display. Ed Display. Madre… Hostias. Pues no sabía la cara que tenía, eh. Claro, porque la batería era otro y nunca mostró la cara. Ah, amigo. Ah, amigo. Por eso, claro, claro. Claro, lo que yo decía. Muy bien. Ponme un faro de un bombero y dime es Ed Display. Tenemos el último, ¿vale? Este es para nota ya. Ah, sí. El sueño de Morfeo. Yo sé, yo sé cómo… No, yo… Esta es la que hizo… La de la Mosa, ¿no? No, esta hizo un vídeo viral… Esta hizo un vídeo viral… Tú tiras palabras y a ver si se cualan, ¿no? De los andaluces. El vídeo ese turbio… La del tocino, ¿no? La del tocino. No, es otro vídeo. Hizo un vídeo viral de los andaluces. Creo que era el de los andaluces. ¿Ese Boracarona? Sí, ¿no? Es que no me acuerdo el nombre, tío. Más bien, más bien. No me acuerdo el nombre. Focusing. Ah, sí. Vale, un aplauso para ellos. Ni idea, no tengo ni idea. No tengo ni idea, tío. Un aplauso que no os merecéis en absoluto, porque no habéis adivinado ni la mitad de la media. Pero bueno, Antón estaba un poquito más enfocado. Es que yo ni veo. ¿En Extremadura no se consumía YouTube habitualmente? Sí. Lo que pasa es que yo voy a ir por el típico, al Rubio y a esta gente. O sea, era muy mainstream. Muy mainstream, sí. Está bien, está bien. A mí me gusta esto y ya está. Yo me acuerdo que el Toast Park Carapoyen, yo me lo encontré un día en el templo de Devot, literalmente pegando a fans. Pegando a fans. Así es que es lo que hacían antes. Iban corriendo y la movida era pegarle una patada doble al ORKO a fans. Sí, sí, sí. Y dame más, por favor. Las entrañas de YouTube. Antes era muy fácil hacer contenido. Ahora son todos reacciones de reacciones. Sí.